Este vídeo hará las veces de Ventana Crítica a un debate filosófico realmente existente ¿El motivo del debate? El Estatuto Noceológico de la Teoría de la Literatura de Jesús Maestro ¿Los participantes? Jesús Maestro propone con su teoría de la literatura una sistematización del estudio de los materiales literarios el texto, el autor, el lector y el intérprete transductor A partir de estos componentes mínimos busca Maestro crear la ciencia de la literatura de la misma manera que a partir de los elementos de la tabla periódica se construye la química Para ello, se apoya en la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno El problema es, no existe nada parecido a una literaturología por nombrar a esta ciencia buscada de alguna forma La dificultad para siquiera referirnos a esta supuesta ciencia da cuenta del embrollo de la cuestión Esa frase llena la boca de mierda Lo que comenzó como un debate académico allá por el 2009 cristalizó hace pocos meses en una polémica en las redes Y no me estoy refiriendo a los memes de Maestro esos que tanto parecen incomodar a Ernesto Castro sino a la discusión en Facebook entre varios miembros de la Escuela de la Filosofía de Oviedo Pero vayamos por partes ¿Qué es el materialismo filosófico? ¿Al que tanto invoca Maestro? El materialismo filosófico es una filosofía sistemática fundada por el filósofo Gustavo Bueno Martínez fallecido en 2016 Se opone el materialismo filosófico no solo al idealismo o al espiritualismo sino también al materialismo monista cuyo ejemplo paradigmático se encuentra el materialismo dialéctico Con tal de proporcionar una brevísima visión general pues nos llevaría horas de vídeo tratar el tema en profundidad trataré de exponer sus principales características doctrinales 1. El materialismo filosófico se apoya en el principio platónico de simplo que Este principio niega tanto que todo esté relacionado con todo como que nada esté relacionado con nada pues ambos supuestos son incompatibles con el discurso lógico de la razón humana que funciona con momentos de conexión y desconexión entre términos a modo de entrelazamiento discontinuo Esto implica una negación radical de concepciones monistas, pluralistas absolutas y ontoteológicas 2. El materialismo filosófico considera la filosofía como saber de segundo grado esto es, un saber que necesita los conceptos que construyen las diferencias ciencias los saberes de primer grado para producir ideas Una filosofía que trabaje de espaldas a las ciencias no es otra cosa que mera metafísica palabrería vacía Esto no quiere decir que la ciencia tenga el monopolio de la razón La filosofía materialista es también racional pero opera en parcelas o campos distintos de la realidad 3. Es una filosofía sistemática académica, lo que no significa que esté restringida al ámbito de las facultades universitarias nada más lejos de eso Se refiere con esto a la Academia de Platón, de la que se considera heredera Esto no quiere decir que el materialismo filosófico sea un platonismo puesto que, como hemos visto en el punto anterior, las ideas que maneja no provienen de ningún mundo celestial eterno, sino que se derivan de los conceptos de las categorías científicas y técnicas Lo esencial de la filosofía no está en el lugar donde se realice, sino en su sistematicidad El sistema construye y organiza, siguiendo un orden lógico, los distintos razonamientos y proposiciones, clasificándolos en función de criterios y parámetros fijos Esta criba de los razonamientos y sus categorías toma la forma, por decirlo con Spinoza, de una geometría de las ideas 4. Pensar es pensar contra alguien 5. La sistematicidad implica la negación de la arbitrariedad y el relativismo por lo que el materialismo filosófico es una filosofía crítica, implantada en el presente universal y enfrentada a otros sistemas filosóficos que necesariamente tiene que poder explicar desde sus categorías para, llegado el caso, triturar o cribar 5. El materialismo filosófico, en su sistematicidad, busca elaborar una interpretación global del mundo Para ello, se subdivide distintas ramas específicas a cada campo La ontología, la estética, la filosofía política, la ética o la teoría de la ciencia o nociología Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino tan solo trazar unas líneas generales a modo de introducción Centrémonos ahora en la última rama que hemos nombrado, la teoría de la ciencia o nociología La teoría de la ciencia o nociología Aunque etimológicamente recorren caminos parecidos, episteme, gnosis Gustavo Bueno utiliza el término nociología frente al más clásico epistemología para marcar la diferencia entre una teoría del conocimiento que se construye sobre la distinción sujeto-objeto, la epistemología y otra que lo hace en torno a las coordenadas forma, materia y verdad, la nociología que toma la forma específica de teoría del cierre categorial en el materialismo filosófico La teoría del cierre categorial no es una ciencia Esto no quiere decir que sea irracional o gratuita Uno de los problemas que hacen arrancar, por así decirlo, a la teoría del cierre categorial es el problema de las autoconcepciones que los científicos hacen de sus propias ciencias Estas autoconcepciones le sirven como regla metodológica de diferenciación con otras ciencias de marca del campo cam de recorrer, de medida de las pruebas de sus argumentos, etc. No obstante, estas no suelen estar a la altura de las propias ciencias Esta nociología o filosofía de la ciencia no es una crítica de la ciencia en sí Que la filosofía no tiene por qué criticar, muy al contrario, ha de aprender de ella Sino una crítica de las autoconcepciones que los científicos hacen de su propia ciencia De la filosofía espontánea de los científicos Estas autoconcepciones están muchas veces tan entremezcladas con las propias ciencias Que es difícil determinar dónde terminan estas y comienzan las otras Estas autoconcepciones no se quedan en meros comentarios informales Sino que muchas veces guían a las líneas de investigación Por lo tanto, la crítica de las autoconcepciones de los científicos Es una cuestión que, lejos de ser superficial, es fundamental para el correcto desarrollo interno de las propias ciencias El trabajo realizado por los científicos, siempre en creciente especialización No funciona como reza la visión popular simplista, esto es, como concatenación lineal de grandes mentes Como Newton, Pasteur o Darwin No se niega la genialidad de ninguna de estas figuras Pero se matiza que el desarrollo de las ciencias no es fruto de la espontaneidad gratuita Pues todas estas figuras se sientan sobre hombros de gigantes Es decir, sobre el trabajo previo elaborado por multitud de científicos e investigadores Como una actividad suprapersonal Puesto que la ciencia como actividad desborda completamente la conciencia individual Cuando hablamos de neodarwinismo, no estamos hablando únicamente de Darwin Sino también de sus coetáneos y sucesores De todos los biólogos y genetistas que han trabajado en una u otra línea de investigación Esta falta de rigor en el análisis, fruto de la inconsciencia del propio proceso del trabajo en el que están inmersos los científicos Explica por qué las autoconcepciones de los científicos son muchas veces inadecuadas No es rara la situación paradójica en la que el científico se irrita ante el filósofo Profano en la ciencia en cuestión, al no tolerar que se critique o se matice su ejercicio Al considerarlo éste como fruto de su experiencia, enteramente científico Cuando lo que hace el filósofo en realidad es advertir al científico de que está haciendo filosofía O mezclando ciencia y filosofía distintamente, sin diferenciar los límites de una y de otra La nociología busca el mecanismo en virtud del cual algo a lo que llamamos ciencia es ciencia o no lo es Y discrimina entre los distintos tipos de ciencia, o incluso entre las partes formales de una misma ciencia En función de su grado de cientificidad, como ocurre con las ciencias alfa y beta-operatorias Y delimita los campos de cada una de las ciencias La división tradicional de las ciencias en ciencias formales y ciencias reales O más popularmente, en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu O en términos no espiritualistas, de la naturaleza y de la cultura Traza la línea divisoria a partir del ser humano, haciendo al hombre monopolizador de la cultura o el espíritu Negándoselo a los animales Sin sentido metafísico, que la etología y la lingüística ya han triturado desde su categoría Al estudiar las culturas y lenguajes animales Esto es la base de lo que se conoce dentro del materialismo filosófico como el mito de la cultura Pero dejemos eso para otro vídeo La noción de ciencia tiene que trazarse por otro camino si quiere llegar a un mínimo rigor Es por eso que recurre a un espacio no seológico Donde están incluidos no solo los conceptos científicos, sino también sus operaciones Los propios objetos reales, Júpiter o los electrones Y por supuesto, las herramientas y otros objetos físicos que utilizan los científicos No ya como meros auxiliares, sino como operadores en sí mismos ¿Pero qué es ese cierre categorial que da nombre a esta teoría no seológica? El cierre categorial es un concepto que procede de las matemáticas Llamamos cerrada a una operación cuyos términos de un campo dado mantienen una relación tal Que sus resultados mantienen una relación R entre sí Pongamos un ejemplo de aritmética elemental La operación de la suma es cerrada en el campo de los números naturales Vinculados por relaciones inferioridad, igualdad o superioridad Porque el término resultante de los sumandos es otro término del campo que mantiene con ellos la relación R Citando ahora la propia teoría del cierre categorial Diré que el cierre categorial designa pues al conjunto de procesos que conducen a la constitución a partir de materiales Fiscalistas y fenoménicos dados de cadenas circulares de términos y relaciones que delimitan una esfera específica o totalidad Que determinan el campo y por tanto los límites de una ciencia en particular Esto es un concepto fundamental que, como veremos más adelante, resulta todo un escollo para la teoría de la literatura como ciencia de Jesús Maestro Otro concepto fundamental es el de identidad sintética Que constituye la piedra angular de la verdad científica y está en relación directa con los teoremas Que cuentan necesariamente con diversos cursos operatorios No nos detendremos ahora a analizarlo para no alargar en exceso el vídeo Baste con indicar que es otro de los grandes problemas que afronta la teoría de la literatura como ciencia Habiendo expuesto lo más sucintamente posible el tema, pasemos al siguiente punto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!